La provisión de servicios públicos no solamente es que se podría hipotéticamente hacer perfectamente a través de medios privados, sino que es que de hecho en la mayor parte de los países de Europa Occidental se hace a través de medios privados. Es el caso de Alemania, en buena medida en su sanidad, estoy hablando principalmente de la sanidad, pero podría hablar exactamente igual de la educación. Es el caso de Alemania, es el caso en buena medida de Francia, hasta cierto punto en la atención primaria sanitaria en el caso de Gran Bretaña, o de Holanda, o de Dinamarca, o de Suecia, o de tantos otros países. Lo que es una excepción es tener un sistema sanitario basado en funcionarios vitalicios que se rigen por los mismos esquemas que los funcionarios de la Dirección General del Catastro. Eso en el único sitio que pasa de toda Europa es en España. La visa expansiva del sistema de función pública, que tuvo su sentido para otras áreas de la administración en su momento, a finales del XIX, principios del siglo XX, pero que se ha ido extendiendo y extendiendo y extendiendo, de tal manera que estamos gestionando hospitales del siglo XXI con las reglas de los funcionarios del siglo XIX, lo cual lo hace completamente ineficiente. Por otra parte, no olvidemos, el sistema sanitario español tiene un origen y una raíz siempre intervencionista, porque su origen y sus reglas iniciales son del franquismo y luego, posteriormente, ya en la etapa democrática, son del Partido Socialista de los años 80. Distingamos porque, para mí, privatización es cuando deja de prestarlo el sector público, deja de ser provisión pública y pasa a ser provisión privada, que esa es otra discusión sobre la que habría mucho que hablar. En este caso sería externalizar la provisión del servicio y es lo que hemos entendido. Lo que se observa en todos los países en los que funcionan sistemas de provisión privada del servicio público y aquí mismo, en la propia España, es que el sistema mantiene o incluso mejora en ocasiones la calidad, entendida en términos de resultados clínicos, y al mismo tiempo los costes son significativamente más baratos. Por ejemplo, aquí, en la Comunidad de Madrid, hay tres hospitales públicos indistinguibles de los demás, pero que la provisión es privada, está concertada, digamos, mejor dicho, contratada con una empresa privada, o es el caso también de la Fundación Jiménez Díaz. Bueno, en ellos los resultados clínicos son tan buenos como en todo el conjunto del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, pero el coste es en torno a un 20% inferior a si es prestado directamente por empleados públicos. Durante toda la controversia ha habido mucha discusión sobre si era privatización o externalización. Yo no le tengo ningún miedo a la privatización como concepto, es más, soy más bien partidario en su conjunto de la privatización, pero la privatización propiamente es que un servicio deja de prestarlo el sector público, deja de ser de garantía pública y pasa a prestarlo una compañía privada. Por ejemplo, era el caso de la telefónica. Bueno, pues la telefónica era un monopolio público que se privatizó y pasó a prestarlo el sector privado. En el caso de lo que nosotros estábamos planteando, y de hecho de lo que funciona en tres hospitales madrileños y en 16 de Andalucía, de la Junta Socialista de Andalucía, es un sistema de garantía pública con las reglas del sistema público, pero con una provisión privada externalizada en una compañía mediante un contrato, un concierto o un sistema de acuerdo similar. Bueno, no se ha podido llevar a cabo en el caso de estos seis hospitales, insisto en que hay tres que están funcionando, más un cuarto que es la Fundación Gémenes Díaz, que llevan funcionando así varios años sin que a nadie le haya causado ninguna preocupación. Bueno, pues yo creo que ha pasado como sucede siempre, que alguien plantea en España o en países que tienen regímenes similares para determinados servicios públicos, como pueda ser la educación en Francia, por ejemplo, como siempre ocurre, y es que al plantear una reforma hay una parte de los empleados públicos que lo ven como una amenaza, aunque no lo sea, y en ese momento actúan como un cerrojo para la reforma, es decir, generan un discurso que además es muy potente, porque en el caso de los médicos o de las enfermeras hay mucha capacidad de transmisión hacia la población, de rechazo y al mismo tiempo eso genera, bueno, pues ya sus mareas de los colores que vengan a cuento. Y eso es lo que desgraciadamente ha sucedido en Madrid. En el caso de Madrid ha habido o se ha añadido un factor que hasta ahora no había aparecido nunca y es el hecho de que un tribunal ha intervenido en mitad del proceso, mejor dicho, cuando ya estaba prácticamente terminado, por cierto, con bastante grado de acuerdo en muchos de los profesionales que inicialmente se oponían, pero actuó un tribunal de una manera que a mí me parece que estaba llegando más lejos de lo que son las competencias de su poder y suspendió la ejecución de la medida sin edil y además como hacen las cosas los tribunales en España, es decir, eso podía durar años y años y años. Por una parte tenemos que tener en cuenta que la capacidad de transmisión de, en el caso sanitario, de los profesionales sanitarios directamente hacia los ciudadanos es muy potente y se vio en el caso de la controversia aquí en Madrid, pero al mismo tiempo también debo decir que con una acción muy enérgica y muy constante de presencia de los medios de comunicación y sobre todo de explicación a través de los medios de comunicación o a través de, bueno, yo me he reunido, lo conté, creo que fueron 500 reuniones con médicos para explicárselo bien y gracias a eso a medida que fueron avanzando los meses fuimos notando que en bastante medida la percepción de la opinión pública iba cambiando. Con lo cual esto demuestra algo que yo creo que ya se sabe es decir, cuando se quiere hacer una reforma es evidente que, sobre todo si es una reforma que afecta a servicios públicos con empleados públicos inamóviles, es una reforma que se encuentra con un rechazo fuerte pero si, en fin, la estrategia de comunicación, la estrategia tiene que estar clara y en el caso de Madrid lo estaba era aguantar sin ceder, avanzar en lo que queríamos hacer y al mismo tiempo argumentar mucho en público y hablar mucho con todas las personas para explicárselo bien. Durante estos años la sanidad de la Comunidad de Madrid, como todo el conjunto de la Comunidad de Madrid ha hecho una política, yo creo que con un fundamento liberal bastante claro en el sentido de reducir el gasto público y en sanidad por primera vez en la historia se ha reducido el gasto público y ojo, ahora ya van saliendo los resultados clínicos, por ejemplo, del año pasado o los resultados de satisfacción de los pacientes y se ve que no se deterioró sino que incluso fueron mejores, de hecho, el año pasado fue un año, mientras las mareas gritaban que estábamos desmantelando la sanidad pública, el número de reclamaciones de los pacientes disminuyó significativamente. Yo creo que ahora mismo la Comunidad de Madrid tiene un sistema sanitario público más saneado que hace 5, 6, 10 años, mejor preparado, con unos profesionales que por otra parte son excelentes son magníficos y que ha podido hacer toda una serie de reformas entre otras una importantísima que es la libertad de elección de médico y hospital es el único sitio de España donde hay libertad de elección real de los pacientes ha podido hacer todas esas reformas, muchas menos una, bueno, pues esa no se ha podido hacer y no obstante, pues se sigue trabajando y se sigue trabajando muy bien desde la Comunidad de Madrid más allá de eso sí tengo que decir una cosa, pero ya no hablo de la Comunidad de Madrid hablo del conjunto de España o si se quiere del conjunto de las sociedades occidentales avanzadas tenemos que pensar muy en serio en reformas en el sistema sanitario porque la sociedad envejece, el éxito de la medicina moderna, de la medicina contemporánea es tan importante que está logrando que lo que hasta hace relativamente poco tiempo era mortal ahora afortunadamente no es mortal, sino que se convierte en crónico y por tanto eso significa una mayor presión para el propio sistema sanitario es decir, es fantástico, pero necesitamos hacer reformas porque si no llegará un momento dentro de unos años en los cuales esencialmente es que no se podrá financiar este sistema claro, es un problema de financiación, los costes sanitarios aumentan, aparecen nuevos fármacos piense por ejemplo en una cosa, el año pasado, el año 2013 al mismo tiempo que tomábamos reformas para reducir el gasto público apareció un fármaco nuevo para una enfermedad importante una enfermedad muy seria de la que la gente moría en la Comunidad de Madrid no hubo ninguna barrera, ese fármaco entró se está administrando en los hospitales y además es un fármaco que tiene propiedad curativa o sea, no es simplemente que permita vivir mejor, no, no, es curativo bueno, simplemente ese fármaco nuevo significó un incremento de costes de 30 millones de euros en un solo año en el sistema sanitario, bueno, pues bendito sean, para eso está el sistema y eso es lo que tiene que hacer, pero a medida que avanza nuevos fármacos nuevas técnicas diagnósticas, nuevas maneras de abordaje de las patologías y al mismo tiempo la edad media de los pacientes se incrementa y por tanto su necesidad del sistema sanitario se incrementa esa cuenta va a llegar un momento, yo no sé cuándo será pero va a llegar un momento que no habrá manera de que cuadre bueno, esas ideas que en efecto son las clásicas ideas muy simples pero con mucha capacidad de llegar a la gente pues yo creo que hay dos, se me ocurren, no es que se me ocurren es que son las que he practicado durante unos cuantos años dos líneas de argumentación la primera y más sencilla es explicarle que el sistema se mantiene con las mismas reglas, lo único que pasa es que la provisión la hace una compañía diferente luego por tanto si para todo el sistema el acceso a la sanidad es gratuito en el momento de ser prestada lo es también con independencia de quien sea exactamente quien en ese momento le esté prestando la asistencia sanitaria y además por otra parte con el sistema que tenemos implantado aquí en Madrid en esos tres hospitales o en otros muchos de toda España si la compañía que gestiona ese hospital aparte de la inspección que se hace etcétera pero si empezara a hacerlo mal aquí en Madrid hay una cosa que se llama libertad de elección luego por tanto los pacientes empezarían a acudir a otros hospitales y eso significaría una pérdida muchísimo mayor para la compañía yo no hubiera puesto en marcha un sistema de provisión privada del servicio público sanitario si no hubiera existido al mismo tiempo libertad de elección porque entonces sí que le estabas dando a una compañía ciento y pico mil pacientes sin posibilidad de elegir no, no, aquí hay libertad de elección y esa es la mejor garantía al final es lo que obliga y yo lo he visto en los hospitales que funcionan así su mayor preocupación es atender muy bien a los pacientes primero por deseo de hacer bien su trabajo por orgullo del trabajo bien hecho pero también porque saben que si el paciente en vez de ir a ese hospital va al 12 de octubre o al Marañón o al clínico en ese caso eso va a suponer una penalización para su facturación muy importante esa es una línea de argumentación y luego hay otra mucho más sencilla que es vaya y lo vea porque es claro aquí se ha hablado como si estuviéramos poniendo patas arriba y revolucionando algo que no existe vaya sencillamente a la Fundación Jiménez Díaz al hospital de Torrejón al hospital de Valdemoro o al de Rey Juan Carlos de Móstoles y véalo de hecho a mí ha habido gente y ha habido reportajes en televisión por ejemplo recuerdo una muy buena en Libertad Digital en el que le preguntaban a la gente en medio de toda la polémica a la salida de uno de estos tres hospitales públicos de gestión privada y la mayor parte de la gente por supuesto ignoraba por completo si el sistema era es decir si la señora que la había atendido en el mostrador o que le había administrado tal o cual fármaco era funcionaria pública o dejaba de serlo lo que sabía era que era una buena enfermera o era un buen enfermero o era un buen médico y además lo que decían era que estaban muy satisfechos y que les gustaba mucho como les atendían en ese hospital Pues en efecto esa es la gran barrera el gran cerrojo a las reformas particularmente por ejemplo el caso de la sanidad en España y es una barrera que viene de dentro y un cerrojo un bloqueo a las reformas que viene de dentro inicialmente y yo no se lo reprocho es una cuestión de juego de incentivos se ve como una amenaza pero me pasó ya antes cuando yo llegué a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid íbamos en ese momento siguiendo el compromiso de Esperanza Aguirre a poner en marcha la libertad de elección y la primera reacción que me encontré para mi sorpresa era que muchos profesionales sanitarios se oponían a la libertad de elección porque pensaban que les iba a perjudicar bueno, dedicamos mucho tiempo a hablar con ellos a explicarles y a que comprendieran que no les iba a perjudicar cuatro años después cerca de un millón de madrileños han podido acudir a un médico o a un hospital distinto del que tenían como referencia y la mayor parte la totalidad de los profesionales sanitarios se sienten completamente bien en ese sistema pero es cierto que siempre es una barrera luego en ese sentido creo que merecería la pena también por los propios profesionales sanitarios reflexionar sobre el sistema en el que trabajan en España que insisto no es para nada parecido al que trabajan en países que tienen una sanidad pública bueno, de hecho inventada mucho antes que en España y de primer primer nivel y estoy pensando en países como Holanda como Suecia como Alemania en buena medida Gran Bretaña creo que además sería beneficioso para ellos y yo lo he explicado y debo decir que toda esta polémica ha servido me da la sensación para que muchos médicos por ejemplo empezaron a pensar que a lo mejor había algo de razón en eso que decíamos porque en esencia la medicina es una profesión liberal y no es una profesión burocratizada al modelo o a la forma a la que le hizo el franquismo y luego la consolidó y todavía la hizo más rígida más funcionarial más burocratizada el Partido Socialista que es la mejor cuando la покud core un principio y Becca .